Hola que tal, el día de hoy vamos a ver como hacer la división de dos pantallas en el lavado de Premiere Pro para esto tenemos dos videos, uno donde hay una chica saludando y otro donde hay un chico en la cola de un avión ahora lo que vamos a hacer es poner un video sobre otro para hacer que cada uno de ellos compartan la misma pantalla luego de poner un video sobre otro vamos a aplicarle un efecto vamos a ir a efectos de video, transformar, recortar le vamos a aplicar el efecto recortar a cada uno de los videos para eso hay que seleccionarlo y arrastrar el efecto luego de eso vamos a verificar que se han aplicado correctamente en la ventana control efectos y vemos que el efecto recortar está ahí con sus parámetros que indican el lado por el cual van a cortar la imagen tenemos en la izquierda, arriba, derecha y abajo y tienen un parámetro porcentaje que va a indicar que porcentaje le estamos quitando a la imagen en este caso que tenemos la imagen del chico montado en la cola de un avión pues como lo queremos en la parte superior vamos a cortarlo desde la parte inferior para eso vamos a modificar el parámetro que dice abajo para saber exactamente dónde queda la parte media de nuestra división vamos a utilizar los márgenes seguros vamos a hacer clic sobre el iconito de márgenes seguros y vamos a ver que hay unas líneas pequeñas que nos indican cuál es la parte media de nuestra imagen luego vamos a modificar lo que viene a ser la posición para acomodar mejor nuestros videos y ahora vamos a cortar el otro video desde el parámetro arriba vamos a mover un poco más el video de abajo en la posición para acomodarlo mejor y que estén divididos a la mitad la pantalla y como vemos que nuestro video superior no está quedando muy bien encuadrado nuestro personaje movemos a nuestro personaje en la parte de arriba y después desplazamos o modificamos el parámetro del efecto recortar de esa manera simplemente estamos acomodando o encuadrando mejor nuestro personaje y eso sería todo de esta manera ya tenemos nuestra división de pantalla y tendríamos ya que quitar los márgenes seguros y bueno con eso ya tendríamos nuestra visión de pantalla de manera fácil y sencilla en Adobe Premiere Pro y si pueden suscríbanse al canal para recibir los nuevos tutoriales que voy sacando cada semana gracias